Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y N Ivernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video previo ya habíamos creado lo que era nuestro foro.view que sería nuestra última capa, en este caso habíamos creado también un sitemap habíamos modificado el web config para que trabajara con el N Ivernate y nos habíamos quedado aquí en la masterpage plantilla.master Esto significa Cibernauta que acá donde va la parte del div aquí tengo yo el content placeholder Este content placeholder lo que va aquí adentro, recuérdate de los videos pasados lo que va adentro de content placeholder es lo que cambia dentro de cada página que hereda a la plantilla es decir, todo lo que está fuera de la plantilla alrededor del div pertenece a la plantilla misma mientras que el content placeholder en el archivo plantilla.master debemos dejarlo libre entonces aquí vamos a crearnos una tablita vamos a insertar una tabla de tres filas y tres columnas o una columna, tres filas por una columna luego veremos si en el transcurso del desarrollo podemos modificarlo en el cell padding voy a colocarle cero en el cell spacing cero el borde se lo voy a dejar en cero el ancho en cien por ciento vamos a colocar aquí también el height en cien por ciento y los alineamientos acá vamos a colocarlo en el centro el float lo vamos a dejar así muy bien, vamos a darle ok y aquí tenemos la tablita si ahora cada uno de estos es un td en este td aquí tenemos el content placeholder en este td veamos como nos quedó aquí en el código fuente aquí debería quedar exactamente correcto acá por los momentos el content placeholder nos ha quedado fuera de la tabla vamos a ubicarlo acá dentro de la tabla pero antes vamos a irnos acá a la parte de diseño y aquí en la parte de diseño voy a colocar aplicación de foro vamos a cambiarle aquí la fuente vamos a ponerle un poquito más grande un poquito más grande aplicación de foro muy bien vamos a ver aquí el de 36 este está bien aquí bajando con un shift enter le voy a colocar en mi toolbox voy a ubicarme aquí en ajax extensions un script manager y lo voy a colocar acá si vamos a ubicarnos acá en la parte de source en que la tabla que alineada hacia o que no tenga alineación mejor porque va a quedar centrado allí y no quiero que quede centrado el script manager exactamente muy bien estamos guardando acá esto es en el ajax extensions voy a dejarme acá unas líneas en blanco shift enter muy bien aquí en el otro td me voy a colocar un menú acá en navigation menú lo coloco en el auto format tenemos tenemos el classic colorful professional y simple podemos utilizar este de colorful entonces aquí en el source me voy a ir aquí al td y le voy a colocar un call span de 2 y un bealine de medio aquí eso es lo que corresponde con nuestro td aquí sí y dentro del td está el menú ahora aquí yo voy a colocar lo siguiente déjame bajar aquí la fuente un poquito a small vamos a bajar aquí y colocamos un sitemap data source eso está aquí en data sitemap data source lo colocamos acá bien vamos a ponerlo aquí pegadito vamos a ir guardando acá la aplicación entonces nos vamos aquí para enlazar el menú con el sitemap data source recuérdate que nuestro sitemap está acá abierto y estas son las opciones sí vamos entonces a abrir aquí la parte del menú escogemos la fuente de datos y aquí está el sitemap data source ya vemos entonces que aquí se nos colocan las opciones de inicio y luego la que va a desplegar posteriormente inicio después temas y nuevo hilo sí muy bien entonces acá en el último td vamos a colocar lo siguiente vamos a darle select la row la tenemos ya directamente vamos a modificarla y vamos a darle split cells sí y le decimos que lo rompa en dos columnas aquí tenemos una columna aquí tenemos otra en esta columna que está acá a mano izquierda vamos a colocar otro navigation otro control navigation en este caso será un trivia soltamos ahí el trivia ok y aquí dejamos nuestra celdita libre por los momentos sí aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar en esta que quedó libre aquí vamos a pegarle el content placeholder control c y pegamos acá tenemos entonces el content placeholder ya luego aquí vamos a ir haciendo algunos ajustes en la master page como por ejemplo acá esto tiene que quedar más o menos por aquí así aquí vamos a cambiar el tamaño de la fuente entonces si recogemos acá mire aquí tenemos la fuente en small y aquí tenemos la fuente tenemos otro espacio más que podemos acá en la parte de source que es donde cierra el strong cierra el strong de el style este que vemos aquí vamos a hacer algo vamos a quitarnos este br de aquí guardamos nos vamos a diseño y esto era lo que queríamos muy bien entonces ya hemos dado los primeros pasos en la creación de nuestra plantilla ya hemos vinculado acá nuestro site map data source lo hemos vinculado con el menú que a su vez está vinculado con el web site map ok y tenemos acá también el trivia vamos a irle dando algún estilo a esto vamos a ir colocándole por ejemplo un color de fondo a la tabla aquí tenemos el style 1 entonces podemos colocar aquí un background color dos puntos y le colocamos un color un colorcito verde claro cc ff ff vamos a ver este es azul vamos a ver si aquí le podemos cambiar cc así más o menos entonces ya teniendo estos cambios hechos en la plantilla master vamos a comenzar a darle los últimos toques que necesita nuestra plantilla para comenzar a crear cada una de las páginas recuérdate que las páginas se van a ver aquí dentro del content place holder ok continuaremos entonces con nuestra aplicación de foro en el video número 32 de nuestro curso un abrazo y hasta entonces